Resulta evidente que nuestra intención de transformar radicalmente el sector de construcción de obra pública actualmente constituido por el MOP y el CONAVI requiere de una modificación legal que no ha sido posible concertar pese a la presentación de la propuesta de ley del INIF que desde hace meses es de conocimiento de los diputados y diputadas pero que por el momento carece del apoyo necesario para su aprobación. Lamentamos esta circunstancia que en nada desmerece el convencimiento de la Administración sobre la necesidad de fortalecer al MOP como entidad rectora en esta materia.